No tiene nombre, vamos a grabar aquí, están los jocotes, miren, sabrosos los jocotes, no tiene nombre, no, lo grabamos, aquí está el camarón, camarón, camarón fresquito, ¿cómo está la libra? 350, sí, sí, pero está bonito, está fresco, sí, vamos a pasar más, vamos a ver más adelantito el que encontramos, gracias, 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 mis amigos, aquí el callejero, mis amigos, son los pitos, ¿cómo están, señores? A doble, a la yuca, a los limones, a la ropita ahí, y hasta el pescadito también, mira, señores, aquí estamos, aquí en el Sacapecoluca, tiene una grabación aquí, de lo que la gente vende, señores, esto es recordar, volver a vivir, dice el dicho, ¿verdad? Hola, mis amigos, les habla Salvador Mejía, el callejero, esperamos que se suscriban a nuestro canal, ya que estamos trayendo información aquí, de lo que es el mercado de Sacapecoluca, una parte, estas son las secciones, la gente está preparando los desayunos, vamos a ver, ¿cómo está el pitos, señores? A $1.25, $1.25, $1.25, ¿y esto de los pipianes? Dos coras, dos coras, dos coras, dos, sí, ahí están los pipianes, aquí están, vamos a ver, vamos a grabar más aquí, aquí tenemos, ese es el, ¿cómo se llama el frijol, qué le llaman, es nuevo? Este es el mono, el monito, ¿qué le llaman, verdad? Este es el frijol mono, señores, vean ustedes, vamos a ver aquí, a grabar más adelante, sigue el mercado más para adelante, Manguito, ya está el manguito también, vamos a ver, dime, ok, vamos a ver aquí, vamos a seguir grabando más adelantito, gracias por estar conectados conmigo, recuérdense que pueden suscribirse a mi canal, para que vean ustedes lo que estamos grabando aquí en Sacapecoluca. Bueno, vamos a despedirnos, seguimos grabando más adelante, bendiciones, hasta luego, les habló Salvador Mejía, el callejero.